Hola a todos, que tal, como estáis? Bienvenidos otra vez al canal. Hoy os traigo un tutorial de maquillaje, es el look que llevaba en el haul de mayo, que muchas me dijisteis que os gustaba un montón, que a ver si os hacía el tutorial y bueno, aquí está. La verdad es que he versionado un poquito el look, el look de ojos es exactamente igual, pero he utilizado productos low cost, ¿vale? Todos los productos que he utilizado en este look son low cost, excepto la base y el corrector, ¿vale? Pero las sombras, colorete y demás son todo productos de Kiko, de Sleek, de Mercadona y demás. Así que nada, que espero que os guste, que os sea útil, que os entretenga y os dejo con el tutorial. Bien, comenzamos como siempre aplicando un primer para sombras, voy a utilizar el primer Potion de Urban Decay en el tono Eden, que ya sabéis que es un primer que tiene un tono como piel y lo que hace es neutralizar todas las rojeces, venitas y demás que podamos tener en el ojo. Así que lo aplicamos por todo el párpado, extendiéndolo bien con el dedo. Una vez que tengamos aplicado el primer, vamos a aplicar una sombra en crema blanca para que las sombras tengan más intensidad. Yo voy a utilizar el Jumbo de NYX en el tono Milk. Bueno, ya está un poco borradito y casi no se ve. Y lo voy a aplicar por todo el párpado móvil. Vale, con esto será suficiente. Y lo voy a difuminar con el dedo. Bien, a continuación de la paleta Monaco de Sleek voy a tomar este color de aquí, ¿vale? Que es un azul muy claro, pastel diría yo. Y con una brochita para aplicar sombra, esta es la 239 de MAC, voy a tomar sombrita y la voy a aplicar por todo el párpado móvil a toquecitos. Para conseguir que la sombra se fije al lápiz y que dé más intensidad de color, ¿de acuerdo? Entonces vamos aplicando a toquecitos. Ahora voy a tomar una sombra marrón, la que voy a utilizar es la 135 de Kiko, que es este marrón con destellos platas. Y con un pincelito para difuminar, este es el E35 de Sigma, perdón, el E25, voy a tomar sombra y voy a marcar un poquito la cuenca, ¿vale? Vamos marcando. Lo mismo, hasta que logremos la intensidad que queramos. Y una vez tengamos la cuenca marcada, vamos a darle un poquito de profundidad al ojo utilizando un marrón más oscuro. En este caso voy a utilizar este, que es el 132 de Kiko. Como veis es un marrón más cálido, tirando un poquito a cobrizo. Y con el mismo pincelito lo voy a tomar y lo voy a aplicar justo en el pliegue, ¿vale? Justo en el pliegue, desde la parte exterior hasta la mitad. Esto, con esto conseguiremos que el ojo adquiera más profundidad. Bien, una vez hecho esto, vamos a tomar la sombrita que está al lado de la sombra azul pastel que hemos tomado antes, es este marrón medio. Lo voy a tomar con el mismo pincelito para difuminar y me lo voy a aplicar justo donde he dejado el marrón, ¿vale? En el corte, para crear un degradado. Bien, vamos a pasar a iluminar el lagrimal como he hecho aquí. Como veis va muy iluminado con un pigmento de la colección Crystallized de Essence, concretamente es el Frosted Champagne. Bueno, está metido por aquí la etiqueta, pero bueno. Para aplicar el pigmento lo que voy a hacer es aplicar en primer lugar el Glitter Glue, ya sabéis que es una prebase especial para glitters, pigmentos y demás. Y lo que voy a hacer va a ser con un pincelito sintético así de bastante precisión. Este es el E05 de Sigma. Voy a tomar un poquito de producto, ¿vale? Tomo un poquito de producto y me lo voy a aplicar justo en el lagrimal. Voy a aplicar un poquito más. Y a continuación con un pincelito de punta, este es el E30 de Sigma. Vamos a tomar el pigmento y nos lo vamos a aplicar justo en el lagrimal, ¿vale? Y nos vamos a meter un poquito hacia adentro para que no nos quede tan marcado ahí el corte entre el pigmento y la sombrita, ¿vale? Con un pincelito de abanico vamos a barrer los restos de pigmento que se nos han caído. A continuación voy a delinear mi línea de agua con el lápiz iluminador de cejas de Deli Plus, con la zona de iluminar las cejas, ¿vale? Que es un tono rosa muy clarito. Y a continuación voy a delinear las pestañas superiores únicamente. Voy a utilizar para ello el Gel Eyeliner de Essence en el tono 01, Midnight in Paris, y el pincelito de delinear de Essence también. Y nada, voy a realizar un delineado más estrechito por la zona del lagrimal y más grueso en la zona exterior, con un poquito de rabillo. Ya sabéis que yo siempre suelo realizar un poco de rabillo, pero bueno, el delineado como siempre a vuestro gusto. Bien, ya tenemos el delineado como veis. Y para finalizar con los ojos voy a aplicar máscara, voy a utilizar la Wonder Lash de Oriflame. Y nada, voy a aplicar bastante cantidad tanto en las pestañas superiores como en las inferiores. Y bueno, chicas, este es el resultado de los ojos. Así queda este look. Y voy a quitar el zoom y vamos con el rostro. Bueno, seguimos con el rostro y os voy a mostrar en primer lugar lo que ya me he aplicado. Luego, llevo puesta la Face & Body de MAC en el tono C3, ya sabéis que es el que yo estoy utilizando ahora mismo. Luego llevo el corrector Pro Longwear, que tengo una muestrita en el tono NW20. Y para fijarlo todo llevo los Dream Matte Powder de Maybelline en el tono 11 Cappuccino. Lo primero que voy a hacer ahora con vosotras es contornear el rostro. Para ello voy a utilizar los polvos de sol de Deli Plus y la brochita F35 de Sigma. ¿Vale? Entonces voy a tomar el tono oscurito y me voy a ir contorneando. ¿Vale? Como sabéis, como siempre, desde la patilla hacia la comisura del labio, difuminándolo bien. Y subimos un poquito por la raíz del cabello. Bien, continuamos con el colorete. El que voy a utilizar es este, que es un trío de una colección de Kiko del verano pasado. Creo que fue la Coral Beach o Coral Sun o algo así. Y no sé el tono porque se me ha borrado. Se me ha borrado todo, o sea que no os puedo decir ni el tono ni nada, pero bueno. Si os sirve de algo, es así. Y bueno, queda un color precioso. Voy a mezclar todos los colores y me lo voy a aplicar en los pómulos. Y por último, en el rostro voy a aplicar el iluminador 06 de Kiko, que ya sabéis que es este que me encanta, que es un rosita precioso. Y nada, con la misma brochita, pero en este caso con la punta, cojo producto y me lo aplico en la parte alta del pómulo. Y un poquito por la silla, ¿vale? Antes de aplicar el labial voy a aplicar un fijador de cejas. Este es el Eyebrow Designer de Kiko y me lo voy a aplicar para que no se me muevan, ¿vale? Y ahora sí, vamos con el labial. El que voy a utilizar es un Jumbo de Kiko, que lo tengo súper chiquitito porque lo utilizo un montón. Es el 07 y es este rosa nude tan bonito. Y nada, me lo voy a aplicar. Voy a difuminarlo un poquito con los dedos. Y listo. Y nada, que así se queda este look de hoy. Os hago un zoom para que veáis cómo ha quedado de cerca. Bueno, os enseño los ojos. Y bueno, ya veis el rostro iluminado con el bronzer de Kiko. Que es súper bonito. Bueno, el colorete tricolor. Que me encanta, sobre todo para esta época. Y nada, que espero que os haya gustado este look low cost. Que como siempre os dejo en la cajita de información el enlace al blog donde colgaré fotos y os pondré la lista de los productos utilizados, ¿vale? Y como siempre os dejo en la cajita de información todos los links a las redes sociales. Muchísimas gracias por estar ahí un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Gracias por ver el video